Nicolás Espinosa ¡Qué lujo, Emilia! ¡Ahora! Es hora de cambiar Voy a agarrar mis maletas Y salir de esta ciudad Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor Solo quiero playa Necesito su calor Y broncearme bajo los rayos del sol Olvidarme de las penas y el dolor Porque mis vacaciones ya empezó Cero compromisos, nada de complicaciones Solo necesito atenciones Ya no hago más nada Si a mí no me hago nada Solo me quiero meter al mar Ni las penas voy a olvidar Todo lo malo voy a botar Y de la vida disfrutarás Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor Que son de las olas Dale nena muévete Que esto tiene un poquitito de reggae Como me gusta usted Como lo bailas también Dale la cintura muévete Está bueno el ambiente Aquí no hay jefe ni gerentes Solo está el calor de mi gente Ya no hago más nada Se terminó Y con nadie Solo me quiero meter al mar Ni las penas voy a olvidar Todo lo malo voy a botar Y de la vida disfrutarás Solo me quiero meter al mar Ni las penas voy a olvidar Todo lo malo voy a botar Y de la vida disfrutarás Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor Quiero playa, quiero playa Necesito arena y sol Rotearme de a poquito Mientras bailo contigo amor